Iniciando, padre. Hijos huérfanos de padres vivos. Hay muchos jóvenes que se acercan a mí, seguramente usted también, diciendo, mis papás no me quieren, no veo a mis papás, a mis papás no les importo, yo soy un gasto para ellos, yo represento una carga para ellos. Es una situación actual muy difícil en este caso. ¿Qué podemos decirles a estos hijos que son realmente huérfanos, pero cuentan con padres vivos? Bien, quizá todo se ilumina más cuando uno cuenta alguna anécdota, porque la vida siempre enseña lo que es lo normal, lo que sucede en la calle, en casa, ¿verdad? La anécdota, que es un hecho real, en un colegio pusimos de un lado a todos los papás y de un lado a los hijos, los alumnos, adolescentes todos, en tiempo de secundaria más o menos, primero de prepa, secundaria. Entonces hicimos un cuestionario, lo pasamos a los papás y una de las preguntas era, ¿tú, papá, crees que dedicas suficiente tiempo a tus hijos? Suficiente, dejamos ni una hora, ni media, ni diez minutos, ni cinco minutos. Cada uno tendría que hacer. Cada uno consideraba suficiente. Entonces, ¿crees que dedicas suficiente tiempo? Y el noventa y tantos por ciento de los papás convencidos respondieron, sí, yo les dedico suficiente tiempo a mis hijos, habiéndoles explicado que dedicar tiempo no significaba solo voy a trabajar para que tú tengas el último teléfono o los tenis nuevos que quieres o la camiseta de tal equipo de fútbol firmado. No, sino tiempo de dedicarle a estar con él y vamos a decir perder tiempo, entre comillas, esto que dice perder tiempo. Pasamos al cuestionario a los hijos y a los hijos, ¿crees que tu papá te dedica el suficiente tiempo a ti? Noventa por ciento de los padres convencidos que sí dedicaban tiempo. Noventa y cinco por ciento de los hijos dijeron no. ¡Wow! A mi papá, a mis papás, no les interesa mi vida. Palabras textuales. Que dejamos ahí. De los chicos. Y entonces ya les pasamos a los papás sin decir, esta es la respuesta de Mario, esta es la de Juanito y esta es la de Pepe. Sino, aquí están las respuestas de sus hijos que están en la otra aula. Y esto dicen sus hijos. ¿Cuál es el problema? Que los papás están convencidos que dedican tiempo. Y los niños bien convencidos de que no soy importante para mi papá. Y ahí es donde es importante hacer un control, un test de verificar si de verdad dedicas o no tiempo a tus hijos. El punto central está que no basta que yo esté convencido si el hijo no lo está. Es como en el amor de las parejas. Yo estoy convencido que estoy dando todo el amor, pero no es verificado con tu pareja si efectivamente él o ella percibe ese amor. Y aquí estamos en un punto clave. Asegurarse que el otro, normalmente que los papás, se aseguren de que los hijos perciben el amor. Si no lo perciben, dicen, no me da tiempo, vienen todas estas afirmaciones que luego los adolescentes las hacen inmediatas, totales, porque ya han perdido el miedo, ya no hay, y comienzan a ser muy sinceros. Y por lo general, un jovencito tiene el sentido de la justicia. Se le está desarrollando ese sentido. Y todas las cosas injustas las siente fuertemente. Y llega el momento que se lo dicen a su papá, abiertamente. Entonces, los papás con mucha frecuencia se enojan. Sí, no lo podemos aceptar. No, no, no lo aceptas. ¿Qué quieres? Me mato por ti todo el día. Me voy a las seis de la mañana. Trabajo hasta las ocho de la noche. También los sábados. Y el niño responde, eso es lo que está mal. Que en vez de estar allá, deberías de estar conmigo. Y el estar con los hijos, vamos a decirlo en el siguiente segmento, las dificultades que tienen los papás para estar con los hijos. Hay una serie de dificultades. Vamos a llamarles objetivas reales. Tiempos, trabajo, distancias. Pero hay otras dificultades que son miedo. Tú le dices a un papá, tú tienes miedo de tu hijo. Padre, ¿yo qué miedo le voy a tener ese escuincle? Tú tienes miedo de hablar con él. Sí. Tú tienes miedo de hablar con tu hija sobre los problemas específicos de tu hijita. Claro. Tienes miedo. Hay temas que te da miedo tocar. Claro, porque o no te sientes preparado, o te falta información. O tienes miedo de su reacción. Tienes un tipo de lenguaje, ellos, que tú tienes otro tipo de lenguaje. Y parece que no, pero ese miedo está detrás. ¿Verdad? Pues vamos a tocar este tema en el siguiente segmento. Claro que sí. Cuáles son esas dificultades que tienen los padres en el contacto con sus hijos. Y nos gustaría mucho que nuestros radioescuchas también nos llamaran y nos dijeran, yo tengo esta dificultad concreta. Esta es mi realidad. Pero yo pido que no me digan la dificultad del hijo. Que me digan la propia. Exacto. Porque es muy fácil decir, es que se cierra. Es que no responde. Es que es electrónico y se tapa los oídos con los audífonos. Es que ni siquiera comiendo. Es que, no, eso son las del hijo. Y vamos a ver las dificultades del hijo. Pero las tuyas, ¿cuáles son las tuyas? ¿Por qué no logras conectar si acaso lo has pensado? Vamos a pensarlo, vamos a meditarlo. Les agradezco mucho que estén participando. Me encanta ver que Patti Bonita tiene trabajo, que se vino de voluntaria y que no se sienta que vino a la nada. 3122-4126, 3122-4577. Aprovecha la pauta para hablar, para dar respuesta a las preguntas que hace el Padre Nibardo Quesada, para enriquecer el programa con tu experiencia, con tu necesidad de oración. También nos unimos en oración. Cuatro. Cuatro.